Bésame Mientras sientes la piel Que hay detrás de mi piel Bésame Una y otra vez que tú Intentarías amarme más Solo un poco más que ayer Como si fuera solo La vela y yo su luz Para iluminarnos tú y yo Casi nada Muy poquito Dentro del cuarto en un rincón Escondidos Solos por amor Atrapados En la oscura habitación Tu cuerpo y mío Tiempo de un reloj Escondidos Solo tú y yo Atrapados Sin poder salir Y del interior Mientras que hacemos El amor 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 El amor